El secretario ejecutivo del organismo andino de salud, Oscar Feo, y la consejera de salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, firmaron en la sede de la comunidad andina un convenio de colaboración técnica en los temas de salud. Es para nosotros un honor poder firmar convenios de colaboración mutua en esta casa, en esta sede, que creo que representa el mejor espíritu, no solo de la región andina, sino del conjunto de Sudamérica. La colaboración entre la Consejería de Salud y el organismo andino se concretará en la planificación y ejecución de programas de capacitación en temas de interés común, así como en la formación de profesionales. Además, se centrará en actividades relacionadas con la malnutrición, la prevención de embarazos no deseados en adolescentes, la promoción de la salud, la discapacidad y la formación en recursos humanos, entre otras actividades relacionadas con la salud pública. Este memorándum de entendimiento que estamos firmando entre el organismo andino de salud y la Junta de Andalucía, su Consejería de Salud, es parte de una estrategia de alianzas que, desde los ministerios de salud de los seis países que conforman el organismo, venimos desarrollando, básicamente para apuntalar lo que es la garantía que desde cada uno de nuestros países tenemos que ofrecer en relación al derecho a la salud. Hemos tenido ocasión también de ofertar y de recibir la solicitud de establecer una sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en red con todas las escuelas americanas que forman la región andina, para que todos los profesionales tengan instrumentos que le permitan una mejor capacitación y, por tanto, un mejor servicio a todos los ciudadanos que conforman las Américas. Este convenio se suscribe en el marco del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, que tiene como objetivo contribuir a la erradicación de la pobreza y la consolidación de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible.